¿Qué está pasando? Te acerca el misterio por atrás. Regresamos. ¡El misterio con un sillazo! ¡Sillazo a Cali! Cali se lo puso. Esta no la va a perdonar el Cali. ¡Púmale! ¡Puñetazo certero! ¡Y a la loma del cuadrilátero! Hola, buenas tardes, días o noches. Soy Santiago de Little Jesus. Estoy aquí con mi compañero Truco de la misma agrupación y les vamos a presentar una épica lucha, una batalla. Una gran batalla por el campeonato de los pesos pesados, la triple amenaza entre el gran Cali, el rey misterio y el monstruo Batista. ¡El bofo Batista! ¡El bofo Batista! Promete bien, promete muy bien este agarrón. Yo voy a ser honesto, no soy un experto, pero me voy a ser un experto en este momento. Y bueno, aquí ya empieza el agarronzote, todos contra todos. Todos contra todos, pero veo a rey misterio y al bofo Batista. Mira, aquí ya le dieron las gracias a rey misterio, muy fácil, el gran Cali. Lo despachó del cuadrilátero. Es un hombre gigantesco. ¿Tienes información de la estatura? Fíjate que no tengo información de la estatura, pero sí. Más de dos metros. Más de dos metros, fácil. Mira, dejando la furia con esas bototas que tiene contra Batista. ¿Cómo resiste esos golpes, Batista? ¡Lo va a matar! ¡Ref, ya salgo! Mira, ya el ref ya le dijo, ¡Ey, ey, ey, tranqui, tranqui! Tranquilo, tranquilo. Tiene que durar un poco más la pelea, no se puede acabar ahorita. Ahí jugando la estrategia, rey misterio, esperando, ¿no? ¡Lo va a matar! ¿Dónde está rey misterio? Está aguantando, está aguantando. Ahorita va a aparecer seguramente. Va a ser un ataque a traición. Está preparando el ataque a traición. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¡Búmbale! ¡Zorracácatelas! Mira, mira. El bofo Batista no está metiendo ni las manos. No, no, no. Pues es que imagínate ese tamaño, esos músculos. Está recibiendo un castigo severo contra las cuerdas. ¡Oh! Venga, y le da la vuelta, le da la vuelta. Que le está dando unos sombrazos. Torso contra torso, pelea de torsos. Torso contra torso. Y aquí regresó rey misterio. Venga. ¿Quién era el campeón? La garra de arma. Me recordó a un luchador muy chaparrito. Venín. Sí. Y mira nada más, parece que Batista se quiere llevar una corona. ¿Esos son equipo truco? No, aquí estamos en la triple threat. Aquí está el truco. Lo traicionó. Y mira. ¡Uy! Rey misterio traicionó al bofo Batista. Eran equipo. Casi se la lleva Rey misterio. Batista no puede creer la traición. No puede creerlo. Por atrás. Había una especie de alianza, pero bueno. Aquí es uno solamente el que se va a llevar el campeonato. ¡Guau! ¡Guau! Vean nada más ese movimiento. Acrobático, Rey misterio. ¡Venga, Rey misterio! ¡Búmbale! ¡Hombre! Mira nada más. Aquí viene, viene por la copa. Uno, dos, nada. Se zafó Batista de ese casi, casi final de la batalla. Para que veas, Truco, que la agilidad es muy importante en este deporte. Claro, ¿eh? No es cuestión de tamaño. Y el tamaño. ¡Vuelvo! ¡Mierda más! ¡Tómale! Lo recibe con un patadón, Cali. El gran Cali, vean nada más cómo lo ve. Ese patadón estuvo muy rudo, Truco. Aburrudísimo, como si fuera un insignificante insecto. Espero que sobreviva el Rey misterio. Ahorita vamos a ver. Mira, Batista todavía sigue disminuido de la dama. El gran Cali amenaza con algo. Está intentando agarrarle la cabeza con un balón de baloncesto. No se deja Batista. Batista usa su fuerza de hombro. ¡Pum! Patada. Vámonos. Patada. Lo dejó un poco... No, hombre. ¡Suelo! Cali tiene un poder. Esa mano debe medir 30 centímetros. Imagínate que tiene un manado. 10 kilos cada mano. Aquí está. Lo va a agarrar. Lo va a manipular como un balón de baloncesto. Le va a explotar la cabeza. Le quiere explotar la cabeza el gran Cali. Un ataque salvaje a la cabeza de Batista. Truco, ¿qué está pasando? Te acerca Rey misterio por atrás. Regresamos. ¡El misterio con el sillazo! ¡Sillazo a Cali! Cali se enojó. No, esta no la va a perdonar el Cali. ¡Pum! 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 ¡Puñetazos de Terba! ¡Puñetazos! Y a la lona del cuadrilátero del misterio. ¡Kalil! ¡Kalil es el campeón vigente! Es el campeón vigente. Sí, sí, sí. Quiere mantener la corona. Y aquí ya se bajó el cuadrilátero. Voy a buscar a Batista afuera de las cuerdas. Se nota porque es el campeón, ¿no? Truco, es superior físicamente. El manotazo que le metieron, ahora ya lo mandó contra los conventadistas. Está aventando a ese hombre gigante como si fuera un muñeco de trapo. El Gran Cali tiene mucho poder en esos brazos. Y en ese torso. Aquí ya regresó. Dice, Rey misterio, ahora sí tenemos una cuenta pendiente. Rey misterio está contra las cuerdas, literalmente. No sabe cómo va a salir de esta. El Gran Cali va por el bicampeonato. Lo tiene a tiro de piedra. Lo tiene sometido contra las cuerdas. A ver qué, con qué lo va a atacar. Vamos a ver. ¡No, hombre! ¡Unza su agilidad! ¡Unza su agilidad! Agilidad por adentro de las piernas. ¿Qué trama, Truco? ¿Qué trama? ¿Qué va a pasar? Aquí, mira, lo estamos provocando. Le dice, ven, búscame, búscame, Cali. Rey misterio admirable. La diferencia de tamaños es gigante y no se arruga. Aquí ya lo pepe. ¡No, vámonos! Otra vez contra el destino. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Zapatazo al pecho! ¡Zapatazo al pecho! Podemos ver que es una estrategia muy común. Aquí le dice, dale chance, dale chance. Quiero ver que está pequeñillo. Está pequeñillo. Pequeñillo. ¡Párense! Compatriota Rey misterio, párense. Por favor, se va a acabar esta pelea y no quiero que se acabe. Porque está muy buena. Y otra vez, otra vez, mira. Es que lo quiere exterminar. Es decir, no se la va a perdonar tan fácil. Y el Pozo Batista, ¿dónde está? ¿Está tramando algo? El Pozo Batista está preparándose. Está bajo el escenario. Está dejando que le den una meneadita aquí al Rey misterio. ¡Tómala! Ahorita va a regresar Batista porque Batista quiere la corona. Yo lo vi. Salió muy motivado para llevarse este título. El Rey quiere que se levante Rey misterio. No quiere abusar completamente de él. ¿Verdad la repetición? No, esos golpes son rudísimos. Con el bíceps. El Rey misterio está tratando de levantarse. Yo veo a Rey misterio ya bastante mal. Ya bastante mal. Podría ser que aquí finiquiten al Rey misterio. Sí. Lo veo muy disminuido y a Kalil lo veo muy poderoso. Lo está haciendo como un ahorcado invertido. Lo está durmiendo como guardaespaldas. Me está durmiendo. El trapecio. Se está pescando del trapecio. Se ve el dolor. Yo veo el dolor en su cara. Y aquí se zafa, se zafa. Y... Una combinación. Lo volvieron a recibir con esto. Lo recibe con una patada. Esta lucha está intensa. Truco. Veo a Kalil muy poderoso con ganas de retener el título. Y Rey misterio tuvo momentos, tuvo momentos. Pero ahorita lo veo, lo veo en un momento duro que espero que se reponga para que la pelesta. Bueno, y llegó, llegó el Bofo Batista. A salvar al Rey misterio. Y mira nada más cómo lo recibe, venga. Aprovechan las cuerdas. El Bofo Batista llegó con todo. Uy, ve. Tiene a Kalil contra las cuerdas. Es la primera vez que veo en la lucha que veo a Kalil disminuido. Dos. Y empieza la dosis de golpes de Batista. La gente escuchó a la gente. Lo agarró a Zappes como en... Como si fuera un... Lo dejó contra las cuerdas. Pero mira, mira el regreso de Rey misterio. Algo está tramando Rey misterio, ¿eh? Yo sabía que no se iba a dar por vencido tan rápido. Aquí, búmale a Batista contra las cuerdas. Y mira cómo viene preparando la Six One Nine. Castigo facial. Y ahora va a castigar a Kalil con la Six One Nine. Y ahora también es sentado. Castigo a Kalil. Pero aquí lo va a aprovechar. Aquí lo va a aprovechar. Viene el vuelo. El famoso vuelo de Rey misterio. Rey misterio está usando toda su agilidad para superar este desafío. Mira cómo usa a Rey misterio para agribillar. No hay Rey misterio de arma. Pobre Rey misterio. Lo agarran como un juguete después de haberse lucido con esas acrobacias. Kalil está muy disminuido, ¿eh? Qué fuerza tiene. Y mira nada más para cargar a esa bestia gigantesca. Te coronó el bofo. Y mira nada más. Y así como así, Batista. Campeón. El bofo Batista le roba la corona al gran Kalil. Se veía venir, se veía venir. Que no pudo retener en esta increíble lucha. Un clásico de verdad. Yo nunca la había visto y me pareció espectacular. Un espectáculo que dio el gran Kalil, Batista. Rey misterio fue muy castigado, pero también tuvo su oportunidad de castigar y demostrar su agilidad con acrobacias. Sin duda, tres leyendas de la WWE, por siempre y para siempre estos tres grandes peleadores, grandes luchadores. La pasión vemos ahorita en la cara del bofo Batista. Qué orgullo haber derrotado a estas dos leyendas y tener el título. De verdad que ha de ser algo indescriptible lo que está sintiendo el bofo Batista. Una muy buena pelea. La verdad vimos derroche de técnica, de espectáculo, de fuerza y de agilidad. ¿Quién era tu favorito, tu fruco? Fíjate que yo sí quería que ganara Rey Misterio. Yo también Rey Misterio, pero como Batista ya le puse el bofo y el bofo a Batista. Me cae muy bien. Pues sí, y desde el principio Batista salió... Le agarré cariño, así que estoy contento. Salió con todo, Batista. Aunque Rey Misterio es compatriota. Y se le desea lo mejor siempre a los compatriotas. Claro, claro que sí. Honor a quien honor merece. Kalí la verdad está precioso. Suena raro decirlo, pero es un gigante adorable. Adorable, gigantesco, ¿no? Aquí estamos viendo un pequeño resumen de lo que fue esta lucha. Oye, el bofo agarró a Rey Misterio como si fuera su juguete. Y luego cargó a Kalí. Imagínate cargar ese cuerpo. Esa fuerza está impresionante. Al principio como que traían una alianza, ¿no? El Rey Misterio y Batista. Parecía que le iban a echar un montón. Al final solo hay un campeón. Y ese gran campeón es Batista. Sálvese quien pueda. Qué espectáculo es la WWE, truco. El animal Batista sacó todo el poder y se coronó. A ver quién va a tener las agallas para retarlo. Pero la próxima, ¿eh? Rey Misterio quiere la revancha. Yo lo veo con ganas de revancha. Sí, sí, sí. Parece que sí, ¿eh? Pero todos los deportes dan revancha, truco. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pues, muchas gracias por ver este playback. Nosotros somos Little Jesus de la Ciudad de México. Una banda de rock. Pueden mandarnos comentarios a cualquier red que les guste. Arroba da little jesus. Y calificar nuestro desempeño, por favor. Ver si tenemos futuro en este mundo. ¿Qué opinaste, truco? ¿Cómo te sentiste? La verdad, muy padre. Estuvo divertido narrar esta lucha. Y pues, gracias por acompañarnos aquí en el WWE Playback en español. Gracias por invitar a la WWE. Y sigan viendo esto que está muy bueno, por favor. ¡Suscríbete al canal!